Hola Mi nombre es Inés Soy la cantante de Lumina Egiptica Tengo la mano metida adentro del jugo negro Me parezco dicho Acción Acción Bueno Hoy fue el segundo día de filmación del video ¿Cómo se llama? Falling to Nowhere Te levanté a las 6 y media de la mañana Para venir acá A las 6 y media Vos te levantaste a las 7 6 y media de la mañana Para venir acá y encima no terminar Así que nos quedará un día más En un movimiento social El primer día de filmación fue un año Y grabamos la primera parte Que es en un lugar lindo En una fábrica También me levanté como a las 5 de la mañana Hicimos muchas tomas Muchísimas tomas De la banda tocando Y más o menos Después de la tercera o cuarta toma Casi me desmayo Hicimos 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 un par de tomas De todos Los tíos de blanco Chorreándonos por pintura Está la misma pintura De la sesión que viene Técnica Y nada Todo Por la Técnica La 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 Cuidado En Cuidado ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Adiós! 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 Gracias.